O vas a misa, el que vas a ver, el tiempo no perdona, al que malganta su testosterona. Enrique, son dos equipos de gran talento. Y enrique, con tradición, ese colorido de las tribunas, seguramente va a ser un partidazo. Señoras y señores, el arranque. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Muy bien trabajado. Se están dando oportunidad uno en el otro. Y Barrett. Cardoso. Vamos a ver qué pueden hacer en este ataque. Hay que una curva. Palermo. Tiene vuelta. Esta es la primera vez que el portero tiene la pelota en sus manos, Enrique. Tiro de esquina en los albores del partido. Y barra. Lo paró en el seco. Toca bonito, bonito, bonito. Zapata. El equipo va con todo al frente. La va a cruzar. ¿Quién puede llegar? Palermo. Ahora bien, ¿podrá mandar el pase cruzado? Va Taglier. Qué bonito es lo bonito. Buena acción defensiva. Díaz. Y Barrett. El muñeco. Hicieron bien en encontrarlo. Palacio. Podrá rematar. Grande reflejo del portero. Tocó suficiente esa pelota para sacarla. Zafoque. Zafoque. Llega la defensiva. Y saca la pelota por la raya. Farías. Un pase bombeado. Muy bien jugado. Palermo. Que bien se distraigió de la pelota. Farías. Vas con ella y sale bien. Servicio que finalmente tiene consecuencias, aunque parecía difícil. Despeje muy largo, que llega a un compañero. Buena intercepción. Alermo. Al Náxido. Despeje a seguir adelante. Disparo. Tiro libre. Sacará el árbitro a la paleta. Puede que el jugador no esté de acuerdo, pero esa fue una entrada muy, pero muy dura. Y la amarilla se hace muy justa. Creo que no puede protestar esa decisión, Enrique. Merecía ser amonestado. Seguramente estará amargado, desilusionado de no haber concretado este disparo. Casi llegamos a la mitad de ese partido y seguimos sin goles. El muñeco. El árbitro lo pensó, pero no vio ley de la ventaja, por lo cual marcó la falta. Larga distancia para el disparo. Granada amenazante. Le pasa abierto. No me sorprende que haya fallado. Estaba rodeado de defensores. Es una jugada muy difícil. El muñeco. Lo hizo bien para quedarse con el esférico. Valdósio. Valermo. Cardoso. Está... ¡Gol! ¡Goloso! 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 Además de ser un gran gol, pues la gente está prendida, está apoyando como nunca a su equipo. Al Simpsons. ¡Qué buen cabezazo! ¡La metió ahí donde hace daño! ¡Goloso! 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 salir con ella. El árbitro señala al final del primer tiempo y el marcador es 1 a 0. Uno pensaría, Enrique, en esta primera mitad, que entre más tiempo tienes la pelota, pues más oportunidades generas. Entonces me parece lógico que estén arriba en el marcador. ¿Qué te parece, Enrique, si vemos las mejores acciones de esta primera parte? Ya vienen de la regadera. Vino el regaderazo, se refrescaron. Recibieron la estrategia de sus técnicos. Vamos a ver si ahora juegan mejor. Muy bien hecho. La cruza. ¡Gol! ¡Todo está parejo! ¡Qué bárbaro! Excelente colocación de ese cabezazo para vencer al portero y anotar. Y mandó un balazo al fondo de la red. El marcador está empatado con un tanto por cada equipo. Va Taglier. Balazsia. ¡Buen cabezazo! ¡Solidiense! ¡Ven con el paso! ¡Buen cabezazo! ¡Ah, que lance del portero para desviar! Estuvo muy bien en la parada. Sin embargo, concedió un tiro de esquina. ¡Díaz! ¡Gol! una explosión de furio en la tribuna ¿por qué? porque el equipo de casa está bien en la cara luego ninguna vacilación de este muchacho para el frente pero apretado 2 a 1 Domínguez saque de manos viene a ejecutarlo limpió el asunto con ese desveje este sí que es un engañador hay que mandar lo mejor de guardabosques muchos hombres en posibilidad de ataque controlando de nuevo Palermo saliendo un espacio aquí para intentar algo Farías así se ejecuta la jugada con el pie tiro muy lejano rebotó el travesaño Silvestre la despejó y se las arregló para encontrar un compañero Cardoso va Tagli esta es una barrida milimétrica extraordinario el guardameca recuperada 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 Cardoso buen anticipo jugando por fuera disparo a gran distancia despeje bien logrado elegante toque el muñeco pelota fácil 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 para jugar por la defensa este es un pase desequilibrante pero en serio acción defensiva que impone en la claridad la gambeta el caracoleo se exhibe plenamente excelente tamponazo la manda a largo Díaz alermo al máximo para disparar apenas se pudo poner un guante el portero la bajó la marca apretadísima vamos a ver si puede carrera de marca y es él la defensa la tiene con mucha tranquilidad en el fondo buen despeje el muñeco la podrá meter le pegó tan alto que tiró hasta un sopiloque y lo dejó aparentar los grandes no fallan Enrique me parece que era para que la definieran que partido tan apretado acabamos de vivir sin embargo me parece que el ganador lo hace con justicia pues vaya que si mantuvieron ocupado al portero esta noche y de eso no hay duda se van a casa con una victoria merecida un placer trabajar con Ricardo Peléas Linares y más placer aún que usted amigo, amiga niños, niñas nos hayan acompañado Enrique Bermúdez de las Heras dice chao y hasta la próxima veamos los mejores momentos del partido ¡Gracias! ¡Gracias!